¡Hola! ¡Hola! Voy a poner el nivel para tu voz. ¿Me puedes decir cinco de tus cosas favoritas? La comida, la comida, la comida, la comida, la música. ABC Marker, Nati Peluso, take one. Nati, un gustazo tenerte acá. Te doy la mano. Muchísimo gusto. Mis uñas no están tan buenas como las tuyas. Hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos. Yo voy a tratar de no comérmelas para la próxima entrevista. Prometo. ¿Qué me pusieron acá? Unas celebraciones. Te trajimos un champañecito. Chin chin, chin chin y chin chin. Ah, es triple. Esa no la tenía. Sí, es una buena época. Ah, muy bien, muy bien. Vale por tres, entonces. Lo que sea que decías. En España si dice, quien no apoya, no pii. Oh, ok. Ah, hagámoslo de nuevo. Uno, dos, tres. Ah, con vueltita. Vueltita. Si no es como... Me dijiste apoyar, pero no me dijiste vueltita. Pero escuchame. Vos si lo haces todo bien, pero si lo haces con vueltita... Ah, es como que es un truquito extra. Ah, bien, muy bien. Como un poco de comodín. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Bueno, a mí ya se me dio un deseo que es tenerte acá enfrente mío. Muchas gracias. Calambre es el disco que terminó de ponerte bajo la lupa mundial, digamos, te expulsó así exponencialmente. Estaría bien decir que el disco es como una ensalada que contiene todos tus condimentos preferidos en lo que hace a música y forman esa ensalada que te encanta, viste, que tiene todos los condimentos que te gustan. Sí, está linda esa explicación. La verdad es que Calambre para mí es una búsqueda. Porque yo todavía soy chica y sigo aprendiendo día a día. Bueno, hasta mi muerte seguiré aprendiendo, obviamente. Pero me refiero como que estoy experimentando y encontrando también mi sonido. Estoy encontrando mi lugar en la música. Y Calambre fue una gran oportunidad para estudiar un poco todo lo que a mí me llamaba la atención. La mejor manera de estudiar para mí es haciéndolo. Entonces, ya con las herramientas que había generado y recopilado a lo largo de mi corta carrera, digamos, pude llevar a cabo esa búsqueda de, che, me gusta ir por acá, me gusta ir por acá, me gusta ir por acá. Y tuve la gran suerte de poder trabajar con además musicazos y gente que me interpreta y me ayuda también a aprender de esa manera. Entonces, sí, Calambre es como un resumen de una gran búsqueda que obviamente me ha situado en otro lugar y que me preparó para ahora hacer un álbum donde ya tengo más claras muchas cosas. Pero sin duda siempre esa mezcolanza es la que me hace sentirme como en casa porque así consumo yo la música también. O sea, que a mí me gusta hacerla de la manera que la consumo. Yo no me limito a escuchar solo un género o una manera. Exacto, claro. Vos cuando te vemos da la sensación de que sentís la música, ¿no? O sea, digamos, cuando te vemos actuar, cuando te vemos cantar en la manera, digamos, en prácticamente todo lo que hacés con música, y de verdad te lo digo, digamos, no es como un piropo, sino como que es una cosa evidente, que es como que sentís la música. O sea, vos como bailás con la manera que te moves, uno podría decir como que la música está pasando a través tuyo, no por tus oídos, ¿no? Me encanta, me encanta lo que me decís porque de verdad lo siento así. Cuando bailo no puedo evitar sentir la personalidad que tiene cada sonido. Y es como casi una responsabilidad habitarla y ponerle cuerpo. Es también lo que estudié yo. O sea, mi carrera consistía en eso, ¿no? Como habitar un poco el arte, ya fuera el sonido, lo visual. Pero, y darle forma más allá de la belleza, ¿no? Simplemente habitar. Y se transforma en una responsabilidad. En los shows, por ejemplo, se nota mucho como quizás una línea de bajo afecta directamente a algún camino, ¿no? O sea, y es, te lo juro que es inevitable para mí. Y es muy divertido, muy divertido. Es entretenido dejarse afectar por esas cosas. La música, la consistencia está en dejarse llevar. Y cómo te afecta, ¿no? Cuando estás triste y te pones una canción, quizás hasta te levanta, ¿no? Pues es lo mismo llevado al extremo. Hasta cómo moves los dedos, cómo moves todo, ¿no? Y te pasa que en un concierto, digamos, no sé, imagino que ves por ahí las caras de las primeras, no sé, tres, cuatro filas, por decir. Sí. Te pasa que conectás, o sea, haces como cambios en un tiempo real dependiendo de la actitud que tiene la gente, de lo que le está gustando, lo que más le gustan, digamos. Porque imagino que los públicos son diferentes. No es lo mismo tocar en Argentina, ¿no es cierto? Que tocar en cualquier otro lugar, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, no. En públicos más fríos o incluso más agresivos. Claro. Hay de todo. Incluso no es lo mismo tocar para un público fanático que para un público nuevo. Todo te pone muy a prueba. Yo aprendí a darle la importancia que necesita y no demasiada. Porque también el público te afecta a veces de manera negativa. Porque quizás es verdad que yo tengo un show que a veces deja a la gente un poco desconcertada al principio. Que no significa que sea algo malo, pero están asimilándolo. Y yo, entre que soy un poco ciega, porque tengo anteojos y no los uso en el show. Y entre que soy muy crítica conmigo misma, a veces empiezo a latigarme a decir, no, no les está gustando, no sé qué. Y eso afecta. Y aunque no quiera, soy muy sensible y me afecta. Claro. Entonces, lo que intento es naturalizar el proceso del público y dejar que... Es como... Ahora vas a entender. Entonces, yo intento como vivir mi película. La energía es inevitable que me llegue porque es una masa de gente y somos... Lógico. Somos seres vivos y me afecta. Pero es verdad que intento ser bastante individual en el escenario. Como vivir mi película, vivir mi escena y cada vez más, porque cada vez es más gente y cada vez se contamina más todo, ¿no? Entonces, hay que permanecer concentrado con el origen, digamos. Y esto que te voy a hacer ahora te lo iba a hacer en tono de pregunta, pero me parece que te lo voy a hacer en tono de afirmación. ¿Sos perfeccionista? Soy una enferma. Soy una insoportable. No me soporto más. No quiero verme. Soy insoportable. Sí, soy muy perfeccionista. Y te cuesta... A los perfeccionistas normalmente les cuesta delegar. ¿Te cuesta? Sí, muchísimo, la verdad. Estoy en un proceso en el que estoy aprendiendo a que a veces pensás que delegar va a ser a peor. Y si escogés las personas concretas, es una ayuda. No está mal. Es verdad que siempre, aunque delegue, todo como que lo planteo yo y como los puntos de fuga siempre los planteo. Pero luego, en lo creativo me cuesta mucho delegar, la verdad. Obviamente en otros parámetros sí. Pero en lo creativo, lo que sí, mi manera de delegar de momento es encontrar un equipo que me entienda y que funcione. Y poder como indicarles hacia dónde tienen que ir las cosas. Quizás, por ejemplo, al crear mi banda, he elegido mis músicos. He hecho los arreglos del directo. Incluso a veces les sugiero, ¿no? Pero también dejo que ellos me sugieran. Porque hay veces que aparecen cosas hermosas. Creo que el trabajo en equipo también está muy bueno. Claro. Porque estaba pensando, digamos, cuando estás arriba del escenario, muchas veces pasan cosas que la gente no se da cuenta. Pero vos te das cuenta, ¿no? Sí, un montón. Si hay un bajo que se equivocó. Digamos, si algo sonó mal. No sé. Algo no funcionó como estaba ensayado. El 99.9% de la gente que está en el público no se van a tarar. Pero vos sí te vas a dar cuenta. ¿Cómo reaccionás a eso? Y es que si equivocó, también se da cuenta. Claro. Y sobre todo teniendo el trabajo de jefa. Ve esto, ve esto. Los láser de Superman. Sí, sí, sí. Como que te queman, ¿me entendés? Claro. No, no. El error puede ser productivo. Eso es algo que hay que saber a la hora de trabajar, sobre todo con la creatividad. La creatividad no es perfecta. La música tiene sus errores y también son puntos de partida para otras reacciones. Es verdad que me desconcentra un poco cuando hay errores. Porque como que tiendo a fijarme mucho en el error y a corregirlo. Y ahí se están despreocupando otras cosas. Entonces, lo que he aprendido es a convivir con los errores, con las imperfecciones. Creo que es parte de, y hay que sacarle peso dentro de todo lo bello. Si hay algún fallo, bueno, ya está. Claro. Ya se corregirá para la próxima. Pero igualmente no hay muchos fallos. No, lógico. Son cosas, detalles que al final te hacen mejorar porque la próxima los corregís. Exacto. Y medio con esto que decías, ¿no? Estaba pensando, ¿es cierto que cuando te mandan, por ejemplo, una pista, te ofrecen algo, digamos, algo que tiene que ver con música, no la escuchás hasta que estás en un lugar donde puedas grabar lo que sea que se te ocurra que esa pista te inspire? Sí, eso es verdad. ¿Que ya lo dije? Yo te lo leí. No te puedo decir mis fuentes. Las fuentes. Sí, sí. Es verdad que cuando me mandan algo siempre intento tener una grabadora a mano, un celular, lo que sea. Porque el first take siempre tiene algo muy puro, que es eso, como te decía, el origen, ¿no? Lo primero que surge tiene algo muy puro que me parece como que siempre es rescatable. Aunque luego mute, que sea un punto de fuga me parece importante. ¿Y no choca un poquito eso con lo de ser perfeccionista? Digamos, uno pensaría que si sos perfeccionista preferirías, no, 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 espera, vamos a estar, vamos a hacer esto perfecto. Pero sin embargo no, le das vida a esa cosa orgánica que te salió y usás eso un poco como cimiento, digamos, de donde vas a construir. ¿En qué parte del mecanismo colocás el perfeccionismo? Ah, está bien. No lo coloco en todo. Creo que la improvisación es básicamente como el elemento principal de mi creatividad y después dentro de esa improvisación y dentro de esa imperfección que yo considero bella y que considero que debe estar ahí, hacerla perfecta. Al error hacerlo perfecto, ¿no? O bueno, a lo que no debería ser hacerlo perfecto. No quiero hacer algo que rompa con el paradigma y que esté mal hecho. Si rompo con el paradigma, que esa rotura esté bien rota, ¿entiendes? Claro, claro. Pero la improvisación forma parte de todo mi trabajo en el escenario, en el estudio, a la hora de mezclar las cosas, a la hora de masterizar las cosas en los videoclips, en todo lo que narro. Siempre me gusta que sea muy humano. Claro. Dijiste en una entrevista que siempre supiste que te iba a ir bien y a mí me impresionó esa respuesta. Porque normalmente uno en la vida piensa, como mirá, qué sé yo, no sé, es la inseguridad de la vida, ¿no? Sí. Pero vos tenías algo como una vocecita dentro que te decía que de alguna manera a vos te iba a ir bien, ¿no? Es decir, en lo que sea que escogieras, en ese momento imagino que por ahí no sabías todavía si ibas a dedicarte a la música, a la pintura, al baile, ¿no? A lo que sea. Pero tenías algo en tu chip que te decía, relajá porque te va a ir bien. Sí. Eso es completamente cierto. Eso requita que la incertidumbre en algunos puntos sea incómoda, ¿no? Pero creo que de qué manera amasamos la incertidumbre es como lo que nos hace responsables un poco de nuestro destino. Definitivamente no tenemos el poder de controlar todo lo que va a ocurrir. Pero si nos predisponemos con seguridad real, que no es una seguridad actuada, que eso es lo que muchas veces nos equivocamos, ¿no? Sí, sí, estoy seguro. No. De verdad. Y eso es algo que es casi incontrolable, ¿no? Creo que es algo espiritual. Cuando vos estás seguro de algo. Yo siempre estuve segura de una manera como muy orgánica, ¿no? Carnal. Carnal, sí. Como no... Ni siquiera sabía lo que iba a hacer, como vos dijiste. Yo sabía que tenía una función y que se iba a disfrazar o a vestir de oficio para poder cumplir con eso. Que al final, cuanto más grande me hago, me doy cuenta de que es la función de comunicar y de emocionar de la manera que fuera. Y gracias a Dios, pues, fue de esta manera tan linda que nunca planeé. Y creo que también ahí está lo hermoso de la incertidumbre, de dejarse sorprender. Pero también siempre como empujando. Si me quedo así, no hago nada. Pero siempre estuve como muy predispuesta a estar muy alerta a las señales de la vida y a ser responsable con ellas. Claro. A cuidarlas. Porque si se me dan, las tengo que hacer bien para llegar a donde se supone que mi camino tiene que llegar. Y sentís, digamos, porque por supuesto hay cosas que vienen con el ADN de cada uno, ¿no? Digamos que ya venimos como preprogramados. Sí. Pero sentís que en esta seguridad que tuviste, o en este porcentaje, si querés, de seguridad que tuviste siempre en tu vida, tuvo que ver, no sé, tus viejos, tus padres, en la manera que te educaron, en la manera que te hicieron ver la vida. Sí, sí. Yo creo que la infancia es como la herramienta fundamental de la vida. Es como una llave. Obviamente podés salir adelante, pero si tuviste una infancia piola, tenés más de ganar que de perder, ¿no? Porque tenés los plugins, los plugins necesarios para afrontar las cosas de una mejor manera. Y es verdad que mis viejos siempre, de una manera o de otra, siempre quisieron lo mejor para mí y siempre me impulsaron. También era algo casi, o sea, no se podían hacer los boludos. O sea, yo a donde iba, ¿viste? Era muy obvio. Entonces es como, bueno, tampoco vamos a ocultar lo que está tan cantado. Y siempre me impulsaron, siempre, además ellos son muy sensibles. Estuve unos viejos como que también desarrollaron toda esa parte mía tan frágil así con la música, como estar muy alerta con todo eso. ¿Sabes cómo te veo yo? ¿Viste en los casamientos, en las bodas? Sí. Que a veces hay, en el medio de la pista están bailando todos los adultos y hay una nena bailando sola en el medio de la pista y no le importa nada. No le importa nada. Me sigue sin importar nada. Así te veo vos. Sí, es muy lindo. Sí, yo siempre me estuve haciendo bochinche en todas las reuniones familiares, a donde iba. Bueno, eso. Mi vieja tiene muchas grabaciones mías. Siempre cantando en todos los lugares, bailando, haciendo la performance, digamos. De hecho, en uno de los videos tuyos empiezas con una grabación hecha, imagino, por tus padres, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, tengo ese tesoro porque para mí es la mejor herencia que te pueden dejar poder verte de chiquita. O sea, sirve de mucha ayuda para reconectar, ¿viste? El niño interior es como algo fundamental para mantenerse conectado, mantener como esa inocencia, ¿no? Y después de un disco con la repercusión que tuvo este disco, ¿sentís que te da un poquito más de miedo pensar en tu próximo disco? ¿Miedo? ¿No? O sea, digamos, al contrario, o te da más seguridad de decir, la rompí en el disco anterior, esperen que venga el próximo, se van a morir. Es que la palabra miedo yo la tengo vetadísima. Genial. A veces aparece, pero prefiero... No... yo no soy amiga de eso. No me gusta. O sea, si no sos amiga de alguien, ¿por qué lo tenés en tu vida, no? Yo creo que... no me da miedo, no me da inseguridad, no me da temor, creo que... ¿por qué sería eso? Porque quisiera satisfacer a alguien para llegar a estar a la altura de algo que no soy yo. Claro. Entonces, creo que si en algún momento apareciera eso, la manera de combatirlo sería darme cuenta de que todo lo que conseguí hasta ahora es haciendo lo que me gusta. Sin intentar complacer a nadie, más que a lo que yo considero que tengo que estar a la altura. Claro. Entonces, como yo soy la peor crítica que hay en mi vida, creo que voy a estar a la altura. O sea, porque nadie me va a juzgar peor que yo. Y mejor también, o sea, creo que nosotros somos nuestra propia vara. Y ahí es donde nosotros ponemos los límites. Creo que soy suficientemente consciente para saber lo que la tengo que romper ahora mismo, ya como un negocio personal casi. Es decir, ahora es el momento de que experimentes de la mejor manera posible con todo lo que aprendiste, hacerte responsable y aplicarlo de la mejor manera. Y yo sé que mi público ya espera eso, de hecho. Yo sé que como que eduqué a los oídos de mis oyentes para que estén preparados para sorprenderse, no para escuchar lo mismo. Claro, claro. Buenísimo saber lo que decís, es cierto. Bueno, Nati, muchísimas gracias por haber compartido esta sobremesa conmigo. Por cierto, te agradezco de verdad. Un placer de verdad. Es un gusto haberte conocido. ¡Gracias!